Volví en busca de historias hasta la zona roja. Dos médicos con el mismo nombre y apellido desafían el virus para curar pacientes. El padre de 51 años es pediatra, miembro de la brigada Henry Riff y dirige el centro de aislamientos para adolescentes positivos a la COVID-19. Para todo padre médico, tener un hijo médico es un orgullo, porque es como la continuidad de un sacrificio, la continuidad de una profesión. Pero además, si sabemos que dio su disposición y que hoy por hoy está trabajando en la zona roja, atendiendo pacientes, es una gran satisfacción lo que se siente como padre. El hijo es residente de primer año de Medicina General Integral. Lo encontramos saliendo de su guardia de 24 horas en el Hospital para Casos Positivos en la Universidad de Ciencias Médicas. Esto tiene demasiada importancia en mi vida, en mi carrera, porque ayudo y voy a seguir ayudando a nuestro sistema de salud. Quiero seguir sus pasos, él siempre lo ha sabido. Y nada, él y yo somos como decir uno solo y vamos a ayudar a contraerse esta pandemia. Se saludan desde el descanso a través de videollamadas, resumen la jornada y se dan el aliento de padre e hijo para cumplir con el deber. Estoy saliendo de la guardia ahora. Desayuno y descansa. Tienes que taparte bien y cubrirte bien el rostro. Ya. Cuídate, va. Descansa ahora. No se duerme bien. Pensando que él esté expuesto, pensando que yo estoy expuesto, pensando que va a estar de guardia, pensando que está al frente del paciente, pensando que un mínimo error puede contagiarse si uno no duerme. Historias de altruismo en Guantánamo, acciones del amor familiar y sentido de pertenencia por una profesión que demuestra que frenar la COVID-19 es posible cuando la voluntad y el buen hacer logran imponerse. Desde Guantánamo, Sandor Corbeira y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.